El Premio Nacional de Artes Visuales es un tesoro de nuestro país y cada vez que alguien llega al gobierno, a la gestión, tiene el deber de cuidarlo. Es uno de los certámenes que tiene mayor trayectoria y historia de todo nuestro país. En esta oportunidad estamos celebrando la edición número 60 del Premio Nacional de Artes Visuales que en esta oportunidad definimos, denominar y darle homenaje a nuestra artista Gladys Afamado. Este año el Premio Nacional de Artes Visuales tuvo algunas innovaciones. Se hizo un especial hincapié en el homenaje a Gladys Afamado y también se hizo un llamado para investigadores que quisieran ahondar, profundizar en la obra de Gladys Afamado. ¡Gracias!